Cecilio Domínguez ha vivido dos realidades, la que lo catapultaba como nuevo ídolo americanista apenas llegó a México y la de la eterna suplencia del torneo pasado. Por eso hoy, Domínguez sonríe con la vuelta a la titularidad. Fue indiscutible y uno de los mejores ante Pumas. Ahora hay que mantenerlo. Bueno, feliz, feliz por volver a jugar de inicio. Yo creo que siempre un jugador trabaja para estar entre los once. El secreto para conseguirlo será hacer oídos sordos a las críticas. Bueno, realmente cuando yo llegué acá a la América, pensé en eso justamente, en toda la gente que habla mucho. Y realmente cuando comencé, primero sí podía llevar bien las cosas, pero después ya no era muy fuerte de lo que se decía. Pero después yo creo que ahora en este nuevo torneo ya me metalicé, me hablaron mucho. Realmente estoy trabajando mucho en eso también, así que no me preocupa nada más que dentro de la cancha. Es el 10 americanista que parece estar de vuelta. Habrá que ver qué dice el técnico Miguel Herrera. ¡Gracias!